y pues bueno amigos aquí ya viene arrancando el tren de Ferromex la 4008 con el tren de Ferromex y que trae la Ferrosur ya con rumbo a los patios de Kansas City digo a los patios de Ferromex perdón pues aquí ya lo tenemos arrancando con la 4008 S70C, miren lo que está viene en revés y pues aquí está aquí ya está los patios de Ferromex aquí ya va arrancando los patios de Ferromex y pues bueno déjame hacer una pausa ah le pito el KCM bueno déjame hacer una pausa amigos en lo que el tren agarra un poco de velocidad bueno después de esta pausa regresamos y pues aquí el tren ya agarra más velocidad aquí estamos con unas tolvas y unos furgones ya ahorita no debe tardar la Ferrosur en venir pero este tren si tardó mucho estuvo ahí para el anillo se detuvo como 10 minutos pero pues bueno ahorita ya va a venir la Ferrosur y la vamos a poder grabar por última vez antes de que se vaya a los patios o quien sabe si se detenga aquí pero pues ahí está por allá ya no debe tardar la Ferrosur bueno vamos a hacer una pausa amigos en lo que viene la Ferrosur y pues bueno aquí ya el tren está como que bajando la velocidad y ahí viene ya la Ferrosur de nuevo este tren ya retrasó mucho está retrasando a otros como al Pedro C. Morales y al Ragaza aquí está el sol aquí está un poco molesto pero miren aquí ya la Ferrosur una sorpresa febrero si está lleno de sorpresas porque el primer día de febrero vi un trío de Union Pacific allá vi un Ferromex con una remota en reversa y aquí ya vamos a una Ferrosur miren aquí está y pues aquí está bueno saludos a todos amigos ahorita vamos a esperar que se mueva el Pedro C. Morales bueno saludos a todos amigos nos vemos en el siguiente video adiós allá se va la Ferrosur que se mueve el Pedro C. Morales y que se mueve el Pedro C. Morales